Salman Hayes y Antonio Banderas se conocen desde hace casi 20 años. Han hecho varias películas juntos y han triunfado en Hollywood a pesar de ser hispanos. Ahora les vuelve a unir una de las grandes producciones del año, El gato con botas. Todo lo que necesito son las botas. Una película que indaga los orígenes de este personaje de cuento, antiguo compañero de rec, y que ahora camina en solitario. Un gato con carácter, personalidad y acento andaluz. Al can Antonio Banderas ha puesto algo más que la voz en español y en inglés. Incluso en la época de la serie Shrek nos daban mucha libertad para la creación del personaje. No solamente nos la daban, sino que la exigían. Exigen de nosotros no solamente el uso de la voz, sino que colaboremos en determinar el personaje. Los vientos del azar empujan mi destino. Aquel gato marrullero y seductor que se la llevaba de calle cuando estaba con la red, se enfrenta ahora a una gata de armas tomar, independiente y tan buena con la espada como con el baile. Una gata con la voz de Salma Hayet, amiga y cómplice de Banderas. No se cansa con nada, es incansable, no sabes qué duro trabaja. Tiene una fuerza para trabajar. Yo trato ahí, y es más grande que yo, ¿eh? Un gato que llega a vecines el próximo viernes. Perfecto. Si tiene que ser un duelo de baile, este martes por la noche bailaré contra ti. ¡A muerte! ¡Gracias! ¡Gracias!